Yo Salvador y yo Cristina Larrique El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento sus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y el día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Y yo no quiero seguir así 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 Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Y el día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Todavía no me acostumbro Ni al que he hecho por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Qué tontos